MADRE MADRE, ¿qué sucede? Generalmente estás muy feliz cuando regresa mi padre. Tu rostro siempre sonreía. Pero ahora veo tristeza en tus ojos. Veo lágrimas. Son lágrimas de felicidad. Como sabes, ha sido una separación muy larga. El Sultán Suleyman el Magnífico. El Sultán Suleyman el Magnífico. Su Majestad ha regresado victorioso de otra campaña. Bienvenido. Que a la lo bendiga. Agradezco tus palabras. Todos pueden retirarse. Es evidente que hay algo que molesta a Su Majestad. A la mediante todo esté bien. Su Majestad no se ve nada bien, madre. Algo debe haber sucedido. El viaje fue muy largo. ¿Verdad, madre? Todos vayan a sus aposentos. Madre. Vaya Ceto. Querido hijo mío. Algo ha sucedido. Ni siquiera nos permitió besar su mano. Recorrimos un largo camino, Mariam. Tenemos la misma condición. Te dije lo mismo. Debemos permitir que Su Majestad descanse. Rusten Pasha. ¿Qué ocultas? ¿Y a quién? Rusten. Dime toda la verdad. Sultana. Usted se preocupa en mano. Su Alteza dijo que... Ya sé que está enfermo. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dímelo. Su Majestad. Frente al ejército, él se... se desmayó. Fue allí que se enteró que estaba enfermo. Y en el viaje tuvo fiebre elevada. ¿Cuál es su enfermedad? Tiene hinchazón e inflamación en sus pies. Por lo que dice el doctor, es la gota. Pero no es solo eso. También sufre de una enfermedad con fiebre. ¿Con fiebre? El doctor aún no sabe de qué se trata. Nadie sabe que él está enfermo. Y nadie jamás lo sabrá. Hasta que no hayamos tomado todas las precauciones y nos hayamos preparado... ¿De qué precauciones hablas? ¿Qué dices? Alá no lo permita. Pero si es la orden de Alá... ¿Qué sucedería si el príncipe Bayaseto subiese al trono del... ¿Acaso escuchas las palabras que salen de tu boca, Rustem? ¿Antes de que su Majestad muera, lo entierras? Disculpe, Sultana. Pero la enfermedad es grave. Podría ser muy peligrosa. Como gran vizir, Sultana, debo pensar en todo. No pienses. Quítate esa idea de la cabeza. Porque su Majestad va a curarse. Yo voy a hallar la cura. Para su enfermedad, te lo aseguro. Aunque deba ir al infierno, lo haré.